Bueno, vamos a grabar. Balón a 10. Bailó, bailó, rompe el hola. ¿Qué pasó? Entró por el lateral. Vale. Balón para... ah, no. No saben ni lo que pitaron, porque los chavales no sabían. ¿El niño no lo han entrenado desde el 16? Creo que sí. ¿Entonces por qué no está en el banquillo? Pues no lo sé. Es que está con... con pago. ¿Esa chica? No, a lo mejor no lo digo. No está en el balón. Robamos el balón. Robamos el balón. Robamos el balón. Robamos el balón. Oh, lo perdimos. Oh. ¡Bien! 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 Eso es un rac. Es un rac. Están luchando por el balón. ¿Y por qué cuando tú grabas no se te escucha? Porque yo sé hablar. No sé ya. Pero él no se escucha cuando hablamos mentirosos. No, porque lo quito luego. Pongo música por encima y eso, así no sé. Vale, entonces no pasa nada así, Diego. Esa chica de... Es mi hermana, es mi hermana, la quiero mucho. Es la chica de rojo. Es la... Es la novia de ese. Vale, era lo que te iba a preguntar. No sé. No sé. Estás preocupada, eh. Es la novia de quién. De ese quién. Creo, eh. Ay, es que a mí me parece, ¿no? No sé. Mele. Mele para Pontevedra. Entonces yo, peligro. Un peligro. No. Ah, sí. Está a favor de Pontevedra. Tú explícale, Candela, eh. Lo que pasa. Que a veces... Vamos, Lola. Se va. Se va. Se tiene que ir. Se va, Lola. Corre, Lola. No, 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 no. Llega, llega. ¡No! ¡Bien! Pero llega Sandre, eh. Toma, toma, toma. ¿Cuánto vamos? Pues uno cero. ¿Uno? O sea, cinco. Ah, vale. Es que estamos jugando a fútbol. Era troctoso a la transformación. Venga. Hombre, a ver. Era difícil fallar. Y la... la mentía. Está de muy cerca. ¿Y cuánto contaba dos, no? Son siete a cero. ¡Uf! Bien, vamos, siete a cero. ¡Bien, Sandre, bien! Quedó aquí grabado todo. ¡Bien! 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 ¿Cuántas personas? Una, dos y tres. No, solo vienen de dos. Pero tienen varias paquetes. No, tienen varias paquetes. Ya. Con esta forma es solo un taco. Entonces, es que es una más un paquetes. Bien. ¡Bien! 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 Escuchó el clocón. Sí. Son altísimos. Pensaba que era una imaginación. Entonces dije... Al número 22 se le bajaron los pantalones. Ay, qué frío. Se le vio la hucha. Se le vio la hucha. Yo creo que aquí vamos a ensayar. Sí, ¿no? Sí. ¿El balón es nuestro? No, el balón es de ellos. No, es nuestro. Ah, sí, lo tiene el balón. Buah, le hizo un traje 10. No, no, no. No, no. No, no, ensayo, ensayo. ¿Cuál ensayo? O sea, 5... 7 y 5? 12. 12. 12. ¿Y si mete la patada? 14. 14. Pero la patada está difícil, ¿eh? Es complicado. Está muy esquinada. Es que lo justo ensayo. No tienen que decir que ensayo más hacia el medio. No, no llegó. Primer tiempo. Fue un invitado. Primer tiempo. Fue un invitado. No, no. 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 No, no. No, no. Es el segundo tiempo. No, no. No, no. Si entra formación. ¿Entró la pasada? No, pita el árbitro. Si pita entiendo que no entró. O sea, si no pita no entra. Si pita es que entra. ¿No ha entrado la pasada? Creo que no. ¿Pero fue ensayo? Sí, ensayo sí. ¿Cuánto vamos entonces? Pues a 12 súmele 5. No, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós! Golpe de castigo. Algo pasó. 5 más y ahora van a ser 7 más porque esta patada supongo que la meterá. Fácil. O sea que en vez de 5 son 7. Esto entró, ves. 4-0. ¿Está allí el marcador? ¿O llevas tú el marcador? 24-0. Vamos. Yo creo que vamos a ganar el partido porque estamos en el segundo cuarto. 24-0. Es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. ¿Fue el ensayo o no? No sé. No, no fue. Vamos a ganar. Sí, pues última jugada. Es la última jugada. Es la última jugada. Está igual si ensayan, o sea, no importa. Es'veyn David 이제 перевésen. 오히려. 5-0. X-0. Yo rev sé. Qué ejemplo? Sí. ¿Y tú revesta un pájaro? Pues donde no es bueno, no me molesta mi愛! ¡Hostia! ¿Qué es Bruno? ¿Pero qué le pasó? ¿Torción al tobillo? ¿Quién es esto? ¡Ah, pero uno es de Perú! ¡Pósala! Que no pase como antes ¡Hostia! Bueno... ¿Pero fue tocedura o...? Se le he hinchado al tobillo al momento ¿Me acuerdas? Saltando y haciendo... Eso es normal Pero si no... Si no oyó un crack... ¿Qué pasa un crack? ¿Y si ya no oyó dos cracks? ¡Hostia!